Hola, hoy vamos a trabajar con el sillón. Vamos a empezar aquí sentados y con las piernas adelante. Ojo, que esa es la posición, pero si yo pongo mis muñecas en el sillón, como no es plano, se me van para arriba y se me van a lastimar. Así que no voy a hacer eso, voy a poner los puños. Entonces con los puños protejo las muñecas. Y ahí solamente va a ser como mantener la cadera al mismo nivel que la mantendría si me sentara en el sillón. Entonces estoy activando las piernas, los brazos, la espalda y ahí me voy a quedar. Estirar, igual puedo contar 8, 16, voy a estirar una pierna. Estos van a ser ejercicios como no de estar, ya saben que no sé de hacer mil repeticiones, sino de posturas. Voy a estar con una pierna estirada y la otra doblada. Puedo estar poniendo atención aquí a una conferencia o puedo estar viendo algún capítulo de alguna serie. Lo puedo hacer enfrente de la tele y ahora estiro las dos piernas y aprieto piernas y pompas. Después voy a meter una pierna atrás y si puedo voy a tratar de dejarla flotando en el aire. La pierna doblada no está tocando el piso. Cambio. Aquí lo hice breve y lo expliqué rápido porque el chiste es que sea algo de 10 minutos. Pero pues si se aprenden los ejercicios ya los pueden hacer y mantenerse más tiempo. Y como es mucho tiempo estando sobre los puños voy a estirar. Entonces hago los dedos hacia afuera, abro y cierro. Puedo girar un poquito las muñecas pero el chiste es que recuperen a la posición. Ahora voy a hacerlo viendo de frente al sillón. Si aquí sienten estabilidad con las manos, con palmas y dedos extendidos, adelante, si no vuelvan a los puños. Y voy a ponerme hacia atrás y aquí puedo estar caminando por el sillón. Voy hacia un lado y voy hacia el otro. Abro mano, abro pie, abro, alcanzo, abro, alcanzo, abro, alcanzo. Este también es un ejercicio para ponerle a los niños. No necesitan ir al gimnasio. Y voy y vengo las veces que quieran. Si quieren ahí podrían estar haciendo lagartijas y son más de hacer ese tipo de ejercicios. Y ahí veo para alinear el cuerpo y que sea lo más diagonal que se pueda como una línea recta. Aprieto y sostengo. Y ahora voy con unos desplantes. Pongo la pierna doblada en el sillón y voy a estar bajando y subiendo. Meta atarse en la de atrás y bajo y subo, y bajo y subo. Obvio también depende pues del material, la altura de su sillón, pero bueno igual puede ser esto con una silla. Y al otro lado igual. Que esté en una posición donde la rodilla quede arriba del tobillo y bajo y subo, y bajo y subo. Si quieren se pueden quedar abajo en el último. Ocho tiempos, dieciséis. Y bueno, espero que les sirva. Me pidieron con sillón porque muchos están así como yo haciendo home office en la sala. Y pues querían como ver ejercicios más específicos. Hice un video. Aquí ahora me voy a acostar y voy a levantar cadera. Voy a mantener hacia arriba, apretando abdomen, piernas, pompas. Y ahí podría estar poniendo atención en la computadora, así que pueden hacer home office. Aprieto. Sientan como se va activando todo. Aquí estas posturas donde no me muevo son buenísimas. Trabajo mucho. Ahora cruzo una pierna, no hacia arriba, sino abriendo la rodilla. Son buenísimas porque además no solo estoy trabajando, sino que mi cuerpo está mentalizando. Registra lo que está trabajando. Entonces no es trabajar por trabajar, estoy activando el músculo y si le doy tiempo, se trabaja mucho, mucho mejor. Lo van a sentir, o sea, se hacen más conscientes de cada parte de su cuerpo. Y entonces vamos a poder hacer más fácil el video donde vamos a disociar porque eso nos va a servir muchísimo. Ahora necesitan ir por una silla o yo voy a traer aquí un sillón o una mesita o algo que esté más o menos a la altura del sillón en el que están trabajando. Y voy a poner ahí las piernas. Entonces acuesto, homóplatos, espalda, que queden seguros. Y ahí es como estar en una plancha. Entonces esta es una posición para mí como buenísima contra la plancha porque la plancha luego me canso demasiado con los brazos. Entonces aquí puedo trabajar más tiempo. Y si quiero lo puedo alejar un poquito más de mí para nada más tener los pies, depende. Y ahí puedo trabajar pierna. Voy a doblar. Estiro al aire. Y estiro hacia la otra pierna. Doblo. Acuérdense que no tienen que estirar hasta cierto punto a llegar a 90 grados. Donde lleguen ustedes que se sientan cómodos, cómodas. Estiro y regreso. Lo que sí es que trato de estirar por completo. No importa a cuántos grados se haya elevado mi pierna. Y aquí van a ver que están activando el abdomen. Que no solo trabajo de piernas como si estuviera haciendo estos ejercicios en el piso. O sea que es súper útil este entrenamiento con el sillón. Gimnasio en casa. Porque hay que adaptarse. Y bueno, igual hacemos 8 de cada lado. Están bastante pesados. Entonces por eso me fui 4 con un lado, 4 con el otro. Y luego regresé a terminar los últimos 4 con cada uno. Porque si van a sentir que es mucho trabajo en las piernas y en el abdomen. Pruébenlo. Me habían pedido también para abdomen bajo. Así que este ejercicio también es muy bueno. Y ahí sostengo. Nada más me quedo apretando. Para que no se venza. Para que no se bajen las pompas al piso. Salgo con cuidado. Y ahora se van a poner con las pies en el otro sillón que hayan traído. Pero con el torso adelante. Aquí depende cuánta fuerza tengan y cuánto esfuerzo quieran hacer. Es cuánto saco del torso del otro sillón. Aquí la verdad es que está bastante cómodo si pongo todo el torso. Y las piernas. Si nada más están los pies es mucho más trabajo. Si pongo aquí las piernas. Puedo hacer más fuerza para tener como base. Y bajar y subir una pierna. Tratando de que no se levante y abra la cadera. Aquí lo mismo. Subo y bajo. Una estirada en el sillón. Y la otra estirada hacia el techo. Y lo mismo. Como está pesado. Igual puedo dividir los 8 de cada lado. En 4, 4, 4 y 4. Pero aprieto pompa. Van a sentir que están trabajando. Piernas y pompas. Y la espalda. Porque también estoy haciendo esfuerzo por mantenerme en la posición. Y ahora nos vamos a poner de lado. Porque luego no trabajamos mucho de lado. Entonces hoy vamos a hacer unos. Así para sostenernos. Como en una plancha lateral. Entonces ahí lo único que tengo que hacer. Es jugar con la pierna de arriba. Puedo hacer lo que sea. Aquí la tengo en pase. La hago hacia abajo. Y hacia arriba. Hacia abajo. Y hacia arriba. Y no saben de verdad el esfuerzo que estoy haciendo. Por mantenerme en esa postura. Sí está muy pesado. Pero está perfecto para hacer unos poquitos. Y también es esto. Ahorita pueden estar en su home office. Aquí estirando y haciendo un poco de ejercicio. Que no tiene que ser súper pesado. Pueden estar poniendo atención. Y solamente están activando para no perder el tiempo. Hay que hacer multitask. Entonces después del pase. Jalo la pierna hacia mí. La estiro y la doblo. La estiro y la doblo. Y si quieren un poquito de flex. Jalo la pierna hacia mí. Lo que dé su pierna. Acuérdense que no hay que comparar. Que cada quien llega hasta donde su cuerpo le permite. Voy al otro lado. Igual aprieto. Y aquí estoy activando todo el cuerpo. Porque para mantenerme ahí y no caerme. Tengo que activar todo. No puedo poner flojito el torso. Pase abierto y cerrado. Abierto y cerrado. Mantengo el pie en punta. Y también. Que tan lejos pongan el otro sillón o mueble. Que traigan para apoyar los pies. Pues eso van a ver que cambia todo el trabajo. Estiro y doblo. Estiro y doblo. Si hubiera puesto un poco más lejos todavía el sillón. Estaría trabajando todavía mucho más. Estiro. Doblo. Hasta donde llegue mi pierna. Y al final jalo un poquito hacia mí sin lastimar. Solamente estirando. Respiro lento todo el tiempo. Y voy controlando. Y regreso. Ahora vamos a trabajar paradas con las piernas hacia afuera. O sea, no hacia adentro. Sino las rodillas hacia afuera. Para que al doblar hagamos un plie. Entonces me voy a poner diagonal. Frente al sillón. Subo una pierna. Y con la otra voy a estar haciendo un plie. Una pequeña flexión. Y los brazos los puedo poner en alguna posición. Que yo quiera primera, segunda. Si no se saben las posiciones. Bueno, solo es subir los brazos. Y mantenerlos en alguna posición. Y con eso ya están activando los brazos. De verdad. Y si no, bueno. Pues los puedo estacionar en algún lado. Entonces ahí lo que estoy haciendo es doblar la pierna de abajo. Voy al otro lado. Igual subo la pierna. Mantengo mis brazos. De verdad. Pruébenlos. Mantener los brazos en una pose. En el aire. Es un chorro de esfuerzo. No parece nada a los pocos segundos. Pero después van a sentir como trabajaron. Y ahora también voy a subir la pierna. Pero ahora la voy a subir hacia atrás. Me pongo diagonal. Y voy a abrir. Igual con rodilla hacia afuera. Pie dirigido hacia afuera. Y ahí subo y bajo. 8, 16. Los que quieran hacer. Me puedo quedar también abajo. Me podría quedar ahí abajo. Algunos tiempos. Voy al otro lado. Rodilla hacia afuera. Pie hacia afuera. Y bajo y subo. Es como estar haciendo un pequeño desplante. O la mitad de un plie. Voy a hacer después un video de body bar. Que esta. Pues a mí me encanta. Porque es como recordar las bases del ballet. Pero pues con algunas. Algunas variantes. Ahora. Voy a ponerme en el piso. Y lo que voy a hacer es un poquito estirar hombros y espalda. Entonces van a ir aquí atrás. Pero cerrados. Y voy a entrelazar los dedos. Esto lo hicimos cuando hicimos con silla. Algunos ejercicios con silla. Y ahí nada más puedo quedarme ahí en esta postura. O puedo hacer un poco de esfuerzo por bajar como el pecho y las axilas hacia el piso. Y ahí estiro un poquito. Y si quiero puedo hacerlo con los brazos estirados. Y puedo tener nada más a partir de las muñecas. O de plano todo el antebrazo como yo aquí. En el sillón. Si no es sillón. Pues silla, mesa, lo que sea. Casi todo lo pueden hacer en algún otro mueble. Háganse su espacio. Y si tienen que quitar algunas cosas. Yo aquí tengo que pues quitar un sillóncito. Bueno pues lo quito. Y que tengan su momento en el día. Donde reacomodan su casa. Y su casa se vuelve su estudio. Así como su oficina deben tener igual. Ahora voy a poner una rodilla en el sillón. Y en la otra estirada. Y lo único que voy a hacer es levantar y bajar el talón. Si quieren se pueden detener de algo. Ahí vamos a trabajar también equilibrio. Pero estoy activando las dos piernas y hasta el abdomen. Es como tratar de jalar. Ahora voy a jalar hacia mí la pierna. Y voy a subir y bajar. Si eso está muy complicado aquí. Sin agarrarme de nada. Me puedo agarrar del respaldo. O pongo por ahí unos cojines que puedan hacer algo para que me dé estabilidad. Subo y bajo la pierna. Ahora la estiro y la doblo. Estiro y doblo. Y claro que esto. Si estoy poniendo atención ahí en mi home office. Puedo estar haciéndolo sin ningún problema. Al otro lado igual. Subo y bajo el talón. Empiezo a activar. Van a sentir que a veces solo trabajamos la parte de arriba de la pierna. Y también los músculos de enfrente. Aquí los voy a estar trabajando. Recojo la pierna. Estiro y subo. De este lado yo no tengo equilibrio. Así que de este lado sí me tengo que agarrar. También de eso se van a dar cuenta. Con todo esto. Cuando hacemos los dos lados. Que de un lado a veces hay más fuerza. Pero menos equilibrio y así. Ahora. Me voy a sentar. Pero no me voy a sentar. Imagínense que se iban a sentar. Y estaba mojado el sillón. Rápido me quito. Y balanceé un poco el peso. Con las piernas. Entonces no es llegar y sentarme. Me caí. No. Es nada más como que me iba a sentar y me arrepentí. Me iba a sentar y hay algo que iba a aplastar. Subo y bajo. Lo que podrían hacer aquí es poner una hoja de papel en el sillón. Y no arrugarla. Nada más tocarla y subir. Toco y subo. Y después puedo hacerlo si quieren con una pierna. Ahora sí bajo un poco de peso. Porque si no, no tendría impulso para subir. Entonces ahora no es nada más rozar. Ahora sí me estoy sentando. Pero no dejo que mi cuerpo descanse rápido. Me puedo levantar. Estiro pierna adelante y subo. La otra flexiono y subo. Y aquí trabajo igual todo. No me aflojo. No aflojo espalda. Estoy trabajando y activando todo. Y ahora vamos a hacer un poco de abdomen. Que esto es como lo que haríamos en piso. Voy a quitar los pies del piso. Y solamente voy a estar levantando uno. Levanto el otro. Si esto está cansado de estarlo moviendo así rápido. Pues solo levanto uno y me quedo. Y si no. Si no está pesado. Entonces empiezo trabajando con las dos piernas. Subo y bajo. Puedo estar intercalando. Subo una y una. Y las dos juntas. Los pies en flex. Para que se mantenga siendo la fuerza también. Subo. Me puedo quedar en esta posición. Y aquí es como hacer lo que hicimos de abdomen. En el video de abdomen. Pero hacerlo en la orilla del sillón. Y esto me permite que mis piernas tengan un ángulo más grande para ir hacia abajo. Ahí puedo dejar una posición. O estarla cambiando. A mí no me encanta estar cambiando. Así que me quedo más un ratito. Doblo una. Estiro la otra. Vuelvo a bajar. Y ahí van a sentir esta parte de abajo del abdomen como está trabajando. Que es lo que normalmente nosotras trabajamos. La parte de abajo. Pero ahora vamos a hacer unos para trabajar la parte de arriba del abdomen. Que estos son los que a mí no me encantan tanto. Porque son súper pesados para mí. Ahí ya. Ahí puedo estar leyendo. Viendo mi serie. Hablando por teléfono. Pero ahí ya está trabajando muchísimo. La parte de arriba del abdomen. Y entonces si quieren. Como todavía activarla más. Así que empiece a quemar. Pero de verdad empieza a quemar horrible. Pues puedo bajar y subir. Yo ahí ya me estoy muriendo. Porque eso no son lo mío. Pero bueno. Hay que hacer un poco también de lo que no es lo nuestro. Y ahí con mantener la posición. Ya estoy trabajando mucho. Y ahora unos últimos para estirar la espalda. Bueno, más bien para doblarla un poco. Aquí puedo hacer como media plancha quedándome. Estoy en los antebrazos. No se alcanzó a ver. Disculpen. Puedo estirar los brazos. Y es como estar haciendo cobra. Pero con la mitad del cuerpo arriba del sillón. Entonces ahí me voy a quedar. Y puedo quedarme ahí nada más. Se está doblando la espalda. No importa si se queda mucho más arriba. Es poco a poco en los doblando. Y ahí puedo subir. Marcar como una plancha. O podría subir y bajar. Si ustedes son más intensos que yo. Y quieren estar sudando. Puedo subir y bajar. Yo solo estoy doblando aquí. Bajo. Y ahí puedo doblar un poquito las piernas hacia mí. Si puedo me acerco un poquito más al sillón. Para elevar más pelvis. Y que se doble más. Mi cuerpo. Puedo estirar las piernas. Y ahí puedo doblar una y doblar la otra. O doblar y estirar las dos juntas. No importa si no se están doblando tanto. Si se doblan más. Pues perfecto. Porque sus pies aquí estarían tocando su cabeza. Pero si no. Pues poco a poco. Estiro. Sostengo. Ya saben que puede ser pose sostenida. O estar moviendo. Y recupero. Y recupero. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme en el sillón. Con. Tratando que las costillas queden hacia el sillón. Y entonces estar como cobra. Y ahí igual. Puedo estar cómodamente. Leyendo algo. Escuchando. Viendo. Platicando con alguien. Haciendo videollamada. Puedo tener las piernas separadas. O las puedo juntar. Como quieran. Así se va a sentir más intenso cuando las junto. Y trato que se acerque al piso. Que se acerque al piso. Esta parte aquí abajo. Si me voy resbalando. Puedo ayudarme con las manos. O si su sillón se puede. Me agarro de abajo y me jalo. Voy hacia atrás. Relajo. Y compenso. Descanso la espalda. Descanso los brazos. Y ahora voy a elevar una pierna. Y ahí me voy a quedar. Igual ahí puedo estar trabajando. Viendo la serie. Leyendo. Lo que sea. Dibujando con los hijos. Pueden poner a sus hijos. Hijas también. Hacer un poco de flexibilidad. Al otro lado igual. Ahí igual van a sentir. Si una pierna da mucho más que la otra. Puedo ponerme ahí. Arreglar mi sala. Arreglar mis cojines. A inflarlos un poquito. Pónganse algo divertido ahí enfrente. Jueguen así ajedrez. Si están en línea o en vivo. Pónganse a recoger. Ahí lo que hay en el sillón. La otra posición es con las dos. Puedo estar aquí atrás. Y puedo trabajar un poquito. Encorbar y arquear. Y aquí si el cuerpo da. Pues me acerco un poco más. Se separan más las piernas. Y yo trato de acercarme. Voy a agarrarme de abajo del sillón. Y me voy a acercar. Y ahí me estoy jalando. Cada quien a su altura. Si esto es demasiado. Hago solo una pierna. O subo las piernas sobre cojines. Aquí solo es porque el día de hoy. Me lo pidieron para trabajar con un sillón. Entonces bueno. Recuerden que deben tener su espacio. Entonces igual también deben tener su espacio. En cuanto a tiempo. Entonces si es el momento de que voy a hacer mi clase en línea. Pues dejo a todos los que estén encerados conmigo en otro lado. Me busco un espacio. A menos de que lo quieran hacer todos juntos. Pero estén buscando también darse tiempo solos. Que es súper súper saludable y necesario. Y estiramos un poquito. Si quieren de aquí váyanse a hacer otro. Porque la verdad es que esto fue ligerito. Muchísimas gracias por todo. Vamos a respirar. Vamos a agradecer. Y acuérdense que me pueden escribir. Si es que quieren ahora hacer. Yo que sé. Hacemos otra clase de silla. Ya me han pedido algunas cosillas. Así que estaré subiendo más. Muchas gracias. Bye.